Es penoso estar observando los spots que están saliendo, donde no hay absolutamente ninguna propuesta y lo que se está haciendo a ver es quién más avienta más lodo, quién tiene la capacidad de aventar más lodo. Pues si vamos así, me parece que al final del día lo único que estamos haciendo es carcomiendo las instituciones, carcomiendo la confianza, carcomiendo la propia democracia y lo que se está haciendo es ensuciar todo el proceso que al final del día lo único que va a tener como resultado es una judicialización del resultado. ¿Por qué? Porque nadie va a creer en los resultados y todo el mundo se va a ir inconformar al tribunal y entonces vamos a tener que no serán los ciudadanos los que con su voto de manera consciente definan a la representación, sino unos jueces los que definan quién deben ser los representantes porque al final será una resolución de carácter judicial. ¡Gracias!